¿Qué pasa gente como estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en Clash Royale y hoy vamos a copiarnos el mazo del top 1 mundial de gigante que casualmente también es amigo nuestro ya que es Agony King, ya hicimos algún vídeo de él en su día cuando jugaba con chispitas y ahora mismo he vuelto al top 1 mundial, me cae muy bien, siempre me he llevado bien con él, así que chicos se viene macito guapo. Entrado en la parte de clasificación, tenemos en el top general aquí Agony King de primero con mazo de gigante como siempre con chispitas, Agony es jugador de chispitas, yo creo que el mejor jugador de chispitas del mundo probablemente, así que vamos a pegarnos su mazo literal y ya está, a jugar. Mazo de gigante con chispitas del top 1 del mundo que es Agony con Fénix, de hecho en su día yo creo que ya jugaba, no era don de gigante con chispitas lo que jugaba, Príncipe Oscuro y esas cosas, esta vez con Mini P.E.K.K.A. y tal, es un mazo que nos toca defender ahora mismo, vamos a ir Mini P.E.K.K.A. a Mini P.E.K.K.A. Vale, no pasa nada, sigue sin pasar nada, el Mini P.E.K.K.A. se va a encargar de defender eso, perfecto. Yo he gastado más elixir que él, pero es lo que hay. Vamos a meter chispitas aquí, a ver si no tiene tornado y voy a meter el gigante. Voy a meter el gigante, no tiene ejércitos esqueletos, aunque lo hago. Buen tornado, buen tronco, pero pego igual. Y poco más que decir aquí. Fénix para defender las dos cosas, es lo único así bueno que tengo para defender esas dos. Mortero, infernal me ha dolido y ese último golpe me ha dolido también. El gigante eléctrico también me ha picado. Uf, qué buen espíritu de curación. Qué buen espíritu de curación, qué pasada. Ha sido buenísimo el espíritu de curación, eh. O sea, lo de curar el huevo es la primera vez en mi vida que lo hago. Pero vamos, desde luego no me voy a quejar. Creo que si meto un Mini P.E.K.K.A. Con un predict de tronco... La lío gorda, eh. Vale, el predict de tronco ha sido... Lo que pasa es que no contaba con que tuviera rayo a mayores, pero tenía rayo. Vale, tenía rayo, gigante eléctrico, mortero... Quiero decir, todo el combo guarro. O sea... Partida dura, eh, verdugo. Va a estar complicada esta partida que te cagas. Pero bueno, podemos hacer cositas, eh. Espero que no tiré gigante eléctrico en el puente de la otra línea. La bola de fuego es muy buena porque resetea al dragón infernal. Y el fénix lo acaba de matar. Por eso es muy bueno. El rayo no es tan bueno. El espíritu de curación sí que es bueno. El tronco es buenísimo. Es espectacular. Y el gigante creo que... O sea, es también muy bueno porque... Efectivamente. Ha sido buenísimo. Ya está, GG. No hay más que decir. Ha sido una buena partida. No estoy acostumbrado a jugar el majo, pero parece que ha dado un poco igual. Tornado por si tirar ejércitos esqueletos, que no creo, pero bueno. Fordeloles, supongo. Y GG. Vamos a llorarle por jugar a un mazo tan guarro. Vale, lo siento, amigo. Te voy a llorar porque tu mazo daba asco. Lo he visto y me han dado arcadas, náuseas. Me siento mal de haberlo visto. Ahora mismo estoy regurgitando. Para que te hagas una idea de lo poco que me ha gustado. O sea, lo he visto y ha sido como... Oh my god. Retira esto de mi vista que te mato. Voy a empezar con gigantes de atrás. No es algo que suelo hacer porque como nunca juego gigante, pues no lo hago. Pero entiendo que puede estar bien. Como igual que está bien, creo, no defender la bruja. Y meterle un tronco simplemente. ¿Sabes? Ahora. Hay que esperar a que genere los esqueletos. Uf, eso duele. A ver si puedo tirar Torre del Rey. Bien. Salgo ganando en daño. Eso mola mucho. Hay que tirar Bola de Fuego. Es lo más rápido para matar a los esbirros y al otro. Y al tener Torre del Rey activada no van a pegar tanto. El monta sí que está bien. 2.400, 1.800 a 1.782. Así asa. Vale. El tema de los barros de élite. Sobre todo la horda de esbirros me ha molestado mucho. A ver, con el espíritu de curación y la explosión del Fénix yo creo que mueren, ¿no? Creo que mueren. Creo que sí. Pero bueno, vamos con Chispitas de atrás para matar al esqueleto gigante. La gente juega con los mazos curiosos. No digo que sea guarro, eh. Digo que es curioso. Pero bueno, estoy pensando que... Si me llevo al esqueleto gigante de paseo, el Chispitas no muere con la explosión. ¿Sabéis? Aquí podemos hacer algo tal que así. Eso por lo menos la bomba no explota. Yo pierdo torre. Él también. Sin más, ¿no? Supongo. La torre del rey nos va a dar un poco igual. No hay que matar eso. Tanquea los esbirritos. Bastante daño igualmente, pero bueno. La bruja me ha reventado torre. No pinta bien la partida. He sumido demasiado daño en ese curso. Intentaremos aquí hacer algo decente, ¿vale? Vale, eso ha estado bastante bien. No sé cómo hacerlo. Supongo que esto aquí... Nada, pero la pierdo, ¿no? No me he sentido nada cómodo esta partida, eh. Esos barros de lirte, esqueleto gigante, monta... No he sabido. No he sabido jugarla. Eso me pasa. O sea, hay veces que juego mal. Y hay veces que juego bien. Y puede pasar a veces que juegue mal. Pero que no sepa qué hacer, que no me sienta cómodo en la partida, no me pasa muchas, eh. Ahora fuera coñas. ¿Puedo perder una partida por jugar mal? En plan de que creo que hay que hacer una cosa y no soy capaz o no soy capaz de adaptarme al ciclo. El rival tiene counter, esas cosas. Pero esta partida no he sabido jugarla bien. En ningún momento de la partida. O sea, ha llevado la delantera siempre del Ixir y de todo. La Horda de Esbirros ha conseguido defenderme siempre al Chispitas. Nunca tenía en el ciclo la bola de fuego. El dragón infernal me estaba reventando también. No me he sentido cómodo en ningún momento de la partida. Creo que se ha notado, de hecho. Bueno, es importante saber que esas partidas también pasan. Esto en principio pega a la torre el Chispitas, eh. Bastante fresco. Es muy buen inicio de partida este. Al contrario que la partida anterior, este es muy buen inicio. Tiene mago eléctrico que es principal counter del Chispitas. De hecho, creo que no hay nada más que sea más counter que el Chispitas. Que el cohete, porque, bueno. Ya sabéis cómo va. Voy a intentar activarme torre del rey con esto. Aunque creo que no se atrae tanto como los barros de élite. Así que no se va a activar. ¿Con qué pasada, tío? El caballero de al lado tiene que nerfearlo. O sea, no puede ser que una carta llegue a la torre. Le tires un tornado. Y aún así te la dejen 1600. Pegando la velocidad de la luz. Y tanqueando como si no hubiera un mañana. Ya no tiene ningún tipo de sentido. ¿Tiraríais bola de fuego aquí? Es que voy a liquear y no quiero tirar gigante. Voy a tirar bola de fuego. Me cargo torre bombardera. Le pego a la torre y la dejo a bola de fuego tronco. Con bola de fuego no cae. Porque pega 228 por ahí. No lo sé. Ahora mismo cuánto pega. Porque lo calco la va a... A ver, tiene barros de élite. Claro, el tema es... El tema es este. Es mi rey, anda. Que te has calentado. Que te has creído que todos los días son fiesta. ¿A que sí? Con ese espejito. Te has venido arriba. Dime la verdad. Te has calentado. No pasa nada. Te has calentado con ese mega caballero. Te creías que todos los días son fiesta. Ya sabía que iba a tirar mago eléctrico. Por eso he tirado fénix y no gigante. Y ya está. El mago es un regalo para mí. Y chispitas de atrás. Gigante aquí. ¿Por qué? Porque genero fénix. ¿Vale? Como genero fénix, el gigante ahí está bastante bien. Mini peca porque voy aguantando bien las unidades. Eso muere con el chispitas. Ahí estamos. Ha tirado un mago eléctrico. Iba a tirar otro chispitas. Hubiese sido un error bastante gordo. Pero es partida. Vale. Al contrario que las otras partidas. Esta partida ha estado bien. Me he sentido cómodo. Eh... Juego bien. No ha tenido nada que ver. La jugada que le hemos hecho al mega caballero ha sido muy bonita. Porque hemos aprovechado la defensa de un lado. Con un espíritu de curación. Para tener la misma defensa. En un mega caballero al 12. Que ha tirado con espejo. Entonces, evidentemente me ha gustado mucho. Quiero llegar a campeones definitivos. Pero quiero hacer un winrate de... Bueno también, ¿sabes? No solo llegar por llegar. Llegar con consistencia. ¿Sabes? Que diga, mira. Aquí estoy. Mmm... Lo voy a ignorar. No sé si me tira la torre. Pero es que ya lo siento. Pero me da igual. Durísimo ese... Recluta, ¿eh? Pero durísimo. Buen último golpe del chispitas. No ha ido tan mal. Porque la bola de fuego ha sido muy buena. Y me ha salvado. Pero durísimo... Ese paquete real, ¿eh? O sea, ha sido durísimo, durísimo, durísimo. Esto nada. No me afecta. Mmm... Puedo tirar chispitas desde atrás. Vale. Vamos a hacer así. Bastante bueno el mini P.E.K.K. este. Bien. Ignoramos arqueras de momento. Hubiese estado bien que les hubiese pegado. Pero bueno, da igual. Vamos con este push. Que va a estar bastante bien. Asumimos daño de arqueras. Hay que sacrificar un poquito de damaje. Curamos bien con el espíritu de curación. El verdugo nos está haciendo pupa. Pero es lo que hay. La bola de fuego es muy buena. No recupero el fénix. Pero... Torre tirada. Podemos dejar que el verdugo pegue. Tirarle el mini P.E.K.K.K. en la cara. El caballero dorado. Para que no tire la habilidad. Aquí meter el chispitas. Para que no pegue directamente. Ni un solo jitatorre el mortero. Con lo cual va a estar muy bien. El paquete real ahí no llega. Lo tiraré ahora. Pero tiraré tronco. Ahí viene. Perfecto el timing. Perfecto porque he pegado a torre. Ahí lo tenéis. Hemos conseguido pegar. Porque he escuchado el paquete real. He tirado el tronco. Le he quitado el escudo. Antes del que el chispitas pegase. Y al hacer eso. Lo que he conseguido. Pues es obvio. Tiramos el tronco. Porque así. O sea el gigante. Porque así no tengo que tirar tronco. Y además me tanquea un posible mortero. Que está ahí ya por cierto. Os intento contar lo que hago. Porque lo hago. Pero claro. Cuando llega el momento. Ya prácticamente se explica solo. Porque la partida sigue. ¿Sabes? Pero bueno. Para que lo tengáis en cuenta. Está fuerísima en esta partida el rival. El mini peca tira izquierda. Que es la idea. Y nosotros tiramos derecha. Que es la otra idea. Así que perfecto. Torre en... La quiero tirar. Me apetece tirarla. No sé si me llega el daño. Pero... Bueno. Si me tira en la torre. No me la tira. Bueno. Buena partida. Ha estado muy bien. La verdad. Ahí tenéis la arena completa. Reinar que la bajo. Rey esqueleto de abajo derecha. Caballero dorado. Monje. Y el nuevo campeón. Porque tiene que ser un nuevo campeón. 100%. Así que chicos. Un día más. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis que un buen like se agradece. Suscribiros si no lo estáis. Os quiero. Os adoro. Os compro el oro. Nos vemos en el siguiente. Y adiós. Con una mía. Un abrazo. Gracias por ver el video.